El disco se trata de una vivencia que tú tuviste con alguien, ¿sí? Una vivencia que yo tuve, sí. Donde hubo otra persona involucrada, cualquier persona. Dejémosla en vivencia. Es que mi pregunta es que si después que sacaste el disco, ¿el disco tuvo algún efecto en la tercera o X persona que puede estar relacionada con tu vivencia? Pero, no que yo sepa. Yo te hubiera llamado. Y te hubiera dicho que el disco estuvo muy bueno. Gracias, pero la verdad no que yo sepa. Pero pues, así pasan las cosas. Sale un buen disco y ya. Bueno, te mando las invitaciones de parte de todas las personas involucradas en tu vivencia que no te dieron las gracias por haber sacado un disco tan espectacular basado en lo que te hicieron o lo que te pasó con esas personas. No me hicieron nada, nomás para aclarar algo. Bueno, no, la vivencia es que se hablaron. Habían otras personas. O sea, todo eso que te sucedió fue lo que te impulsó a sacar ese disco. Sucesos de la vida, simplemente. Está bien. Ya está, Cardi. Ya no te voy a meter porque...